Tú tienes 10, ¿verdad? 11, 11 o 12. ¿Y qué se siente ir a la cárcel tan joven? Por ese delito grave. De ahí están las policías, de abajo. Mira, ni por la H te cogieron ni te vienen a coger por ahí. ¿Qué viste? No, señor, disculpe, es que la niña estaba bien. Se va a la cárcel, se va a la cárcel, ¿sí, verdad? Se va a la cárcel, confirmado, confirmado, se va a la cárcel, confirmado. Todas esas escaleras son las peñas. Harto crossfit, por si quieren venir. Para atrapar al paro, tienen que caminar como 10 kilómetros de escalera, así que... Otra luz, por eso, pero ya no jalo. Ya está fuerte. Déjame coger la altura. Y estoy recién en el escalón 55. Ah, estas peñas no pudieron poner un ascensorcito a las peñas, güey. Pero bueno. Ajá que me regalen una biela alguien por aquí. Harto humo en las peñas, pero por lo chuso, pues no se malpensado. Aquí es la gozadera, harto reggaetón. Bien para harto ñengosa. Va a regalarme una moneda también para mí. Chucha, yo te iba a pedir que me regales a mí, loco. Mire, conceder a cámara y yo voy a pedir que me regale a mí. Oye, ¿el perro también está tatuado? ¿Cuántos escaleros no se va aquí? 144. ¿444? O sea, vamos por la mitad. Sí, van para el 231 más o menos. Y aquí falta... Ahí veámonos, guapo. Y yo estoy que me cago ya. No. De cansancio. Ah, claro. Usted ya está acostumbrado a caminar todo. A ver, la patota, déjame ver. Yo tengo 44 años. ¡Hola, hola! ¿Cuál eres el del video? ¿Cuál? Eh, la vergüenza es muy rica. ¿Yo? No, me estás confundiendo. Oye, no es gringos. ¿Por qué? Oye, yo juré que eran gringas. No. ¿Son de acá? No. ¿De dónde son? Sin la cámara. No, ¿por qué? Dime. Dime, ¿por qué tienes vergüenza? Un reptiliano guayaquileño. ¿Qué? ¿Está cansada ya? No, 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 no. Sí. Oye, yo también estoy cansada. Dígale a la cámara que estamos cansados aquí. Somos dos. Ay, déjame carguen. Hasta arriba, ya pasa muy bien. No, ese que le voy a cargar a usted, que sea caballero. Usted se la ve como que a su cross, mi tío, la verdad. Me guste, porque usted está en forma. Si a tus rubias y morenas, ¿quién lo que? Uy, me dijo Bobo, señor. Ya no hay respeto. Maldita sea, yo pensé que aquí terminaba. Oh, mola. Oh, por Dios. Ajá, están rayando. No puede ser que rayen, carajo. ¿Por qué rayan? Mira, hasta las cámaras vienen acá. A ver, niña, ¿por qué es delincuente juvenil? Cuéntenos. ¿Delencuente juvenil? ¿Por qué está rayando? ¿Por qué está rayando? ¿Y usted no tiene ni 18 años esta niña? no puede ser, y en la majadería ¿Cuál es tu firma? ¿Cuál es tu nomación? Carolina Bianca Lisbeth esa eres tú, ¿verdad? Ya, te tenemos registrada Y tu número solo es 094932624 Ya ¿O para qué estaba agachada? Estaba haciendo caca, diga la verdad La niña estaba viendo Ah, y la solapan todavía Que desgracia No es a la par, sino que la niña estaba viendo Pueden ver de lejos, mamá Ay, cagüeteando Mira, estos señores también estaban viendo Estos cuatro acá ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Dímelo la verdad ¿Cuántos años tienes? Yo Tú tienes 10, ¿verdad? 11 11 o 12 ¿Y qué se hacen en la cárcel tan joven? Por ese delito grave De ahí están los policías, allá va Mira, ni por la H te cogieron Ni te vienen a coger por eso No señor, disculpe Es que la niña estaba bien Se va a la cárcel Se va a la cárcel Se va a la cárcel Confirmado, confirmado Se va a la cárcel Confirmado Es que la niña estaba bien Es que nosotros pensamos que era un árbol No, algo Que era un árbol sin vida Un árbol muerto No, no No tenemos nada Si las vemos así que están Si las vemos es un manado Aquí está, aquí está Todo está Manado, si parece Lo ves Hola señora, ¿cómo estáis? Este es el fantasma Que pena cae en las peñas Oh por dios, no vio No vio Rey, ese es rey Soy tu mejor amigo Peñuelo Ay, mi madre Llegué niña, arrastreme hasta allá Arrastreme, estoy cansado Señor, arrastre Deme la mano, arrastre Preciso que alguien me ayude 444 escalones Chucha, man Es que saben que Recorrer Guayaquil es bacán ¿Y saben por qué se los recomiendo? Porque aparte de que Conocen esta hermosa ciudad Hay efectos Que son benefic... ¡Habla! Hay efectos que benefician a la salud Por ejemplo Estando en Guayaquil Recorriendo Guayaquil Tienes un efecto sauna Por el calor Y tienes un efecto crossfit Por todas las escaleras putas Que hay que subir Así que recomendado Vengan a Guayaquil Si quieren cuidar su salud Y si quieren conocer Una linda ciudad ¿Ustedes son doctores o algo? ¿Para qué me atiendan? Se me bajó la presión el chico Se me bajó la presión, bro Se me bajó la presión Ayúdame Súbeme a la bilirubina, por favor La bilirubina Una foto ¿Qué? Una foto ¿Quieres una foto? No Pero cobro 5 dólares la foto ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Freestyle Friday number 9 Gracias a Ratatat Por letting me steal their beat Es very kind to them They're nice guys Anyway Happy Easter weekend, I guess I'm about to go up to Philly I'll tell you why I chose this beat I was driving around It was real sunny the other day El sol La capilla A donde no me puedo acercar Porque sale humo El gringa El tornillo El río Guachas Por allá El río Guachas Porque me hago el estenejero Para que me dejen grabar El faro Ahorita subimos el faro Bueno, al faro ahora sí Vamos a subir más escalones Vamos a recorrer Me acabo de golpear Por fin hemos llegado al tope Esto es lo más alto de Guayaquil Bueno, la previsora es más alta Pero, miren que vista Mira Francisco Mira, ese es cuando Bueno, ese Fragata Estamos tan cerca del cielo ¿Cómo está señora? ¿Está bien? ¿Tienes de aquí de Guayaquil, Lucet? No ¿De dónde es? Soy de la tierra más linda de Ecuador ¿Guayaquil, pues? Manaví Ah, ya, perdón Me confundí Es Manaví, cierto Sí De mujeres hermosas Guapísimas Preciosísimas A ver, un Mis tres hijas A ver, ¿cómo? No puede ser, Manaví Qué bestia ¿Qué tal Guayaquil? ¿Cómo le está pasando? Hermosa Hermosa Lindo, ¿no? Bueno, estamos en lo más alto De las peñas Lo más alto de Guayaquil El faro Bueno, sin contar los edificios Como la previsora Y todo eso Pero ¡Qué gran físico tengo Para haber trepado todo! La vista aquí es espectacular Y el ventarrón que hace también Esto, esto sí es fresco Esta parte de Guayaquil Sí es muy fresca Así que tiene que pegarse un tiempito Y venir ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque no mucha gente guayaquileña Ha venido hasta acá De hecho es primera vez Que estoy aquí en el faro He venido hasta acá Abajito En lo más alto de las peñas Pero no había venido al faro Entonces Hay que darse un tiempito Para conocer todo esto Porque es precioso La verdad que no es Que buena Nada, ya se acabó señores Ya estoy muy cansado Disfruten Guayaquil Para los que vengan por primero a Guayaquil Va a ser una grata experiencia Disfrutenla Y para los que somos de Guayaquil Aprovechemos que tenemos esta hermosa ciudad Señores, suscríbanse Denle like Compartan mucho Comenten en la caja en comentarios ¿De dónde son Guayaquil? ¿De dónde son? ¿Quisieran venir? ¿Cuál es la parte que más les gusta de Guayaquil? Nos vemos en otro video señores Chao Sermon Sermon